Bueno, buenos días. Queríamos contarles que, como lo dijo la profesora ahora, nuestro trabajo se trató sobre la evaluación del estado nutricional de un grupo de funcionarios con hipertensión arterial atendidos en la Oficina de Bienestar y Salud de esta universidad en la sede de Rodrigo Facio en el 2012. Lo que vamos a presentar, más que nada, son los datos de la parte de ingesta de sodio, específicamente. Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar este estado nutricional del grupo de funcionarios masculinos de la Oficina de Bienestar y Salud en esta sede universitaria Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica en el 2012. Bueno, como hemos estado hablando toda la mañana, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo vistos en conjunto explican más del 80% de las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que ya en este momento y en estas horas eso nos ha quedado muy claro a todos. Pero el factor de riesgo con más peso es la hipertensión arterial, que se asocia con un 62% de los accidentes cerebrovasculares y un 49% de la cardiopatía isquémica. Se dispone de pruebas científicas que señalan el consumo actual de sodio como el principal factor que condiciona el aumento de la presión arterial en las poblaciones. En el primer gráfico que nos mostró el doctor, se veía la hipertensión arterial de primero. Esto fue ya dicho por la Organización Panamericana de la Salud desde el 2011 y desde antes, ¿verdad? Estos datos los presentaron ahora las compañeras. Para el 2010, un 31.5% de los adultos con hipertensión arterial. Para el 2012, la caja ha tenido gastos directos de 47.300 millones de colones. Y para el 11 de marzo del año pasado, hace alrededor de un año, bueno, pues se declara de interés público y nacional el programa de reducción de sal-sodio. Y que ha hecho que se pueda dar toda esta alianza entre diferentes instituciones, tanto a nivel nacional, público y privado, para poder empezar a trabajar en toda la reducción y todas las estrategias que mostraron nuestras compañeras anteriormente. Aquí tenemos el concepto de que es hipertensión arterial, ¿verdad? Que en adultos se destaca como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio mantenidos en el tiempo. Ya sabemos lo que es estado nutricional. Nosotros nos basamos específicamente en la parte de dietética y un poquito en la parte bioquímica para presentarla el día de hoy en esta conferencia. Lo interesante que pasó acá fue que utilizamos una metodología un poco distinta a la que se ha utilizado a nivel mundial. Bueno, fue un tipo de estudio descriptivo transversal. Se utilizó una muestra de 30 funcionarios masculinos con un promedio de edad entre los 26 y 61 años, ¿verdad? Con un promedio de 46,4 años. Y todos diagnosticados con hipertensión arterial atendidos en la Oficina de Bienestar y Salud. Se realizó la recolección de datos, ¿verdad? Como ya sabemos, con un consentimiento informado, medición antropométrica. Pero quiero hacer, perdón, especial énfasis en la parte de registro de consumo de tres días. ¿Qué fue lo que se utilizó para medir sodio, verdad? Se utilizaron dos metodologías. La primera fue el registro de consumo de tres días. Y la segunda fue el análisis de sodio en orina 24 horas. Este análisis de sodio en orina 24 horas es bastante caro. Por dicha, contamos con el apoyo de la universidad y de la Escuela de Microbiología para hacer estos exámenes. Con respecto al registro de consumo de alimentos, también se hizo algo muy innovador. Fue que se realizó el registro de consumo de alimentos, que es este diario hecho por la doctora Anchinog Magnil. Pero se hizo en conjunto con la medición del sodio mediante una balanza especial, ¿verdad? Con una afinidad de 0.1 gramos. Entonces, la persona iba llenando el diario de consumo de alimentos de tres días, ¿verdad? Primero se les dio una capacitación, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Y en la última entrevista que se hizo, se fue al hogar, se reunió con la persona y con la encargada de hacer las preparaciones en el hogar, ¿verdad? Y se hizo por reconstrucción de hechos la medición de los condimentos, especialmente de la sal, de los aderezos como la salsa inglesa o de los consomés. Entonces, se hizo una medición por medio de reconstrucción de hechos de las pizcas, ¿verdad? Porque en el diario de consumo nos ponían, sí, yo le agregué al mango una pizca de sal. Pero esa pizca es distinta para cada una de las personas, ¿verdad? Todos tenemos pizcas distintas. Entonces, se hizo un promedio de 10 pizcas de la persona, como ello lo utilizó en su hogar, para hacer esta medición. Este es como es el diario de consumo por dentro, ¿verdad? Tiene su fecha, su día de la semana en que se realizó. Esto, dicho sea de paso, se trató de que siempre fuera dos días entre semana y uno fin de semana. Y se iba proponiendo por tiempos de comida todo lo que la persona consumía. A la derecha tenemos lo que es como un álbum, ¿verdad? De fotos para ayudar a la persona a estimar el consumo de los alimentos. Ok. ¿Cómo se hizo el análisis de datos? Bueno, esto fue la parte de la metodología dietética. La parte de recolección de orina de 24 horas se hizo mediante todo el protocolo, ¿verdad? Estricto que tiene la Escuela de Microbiología de esta universidad. La persona recoge la orina de las 24 horas. La primera del día, la bota y mantiene recogiendo la orina de todo el día, ¿verdad? En un galón especial, mantenido en refrigeración, con una higiene estricta de todo el día, ¿verdad? Hasta la siguiente orina del día, hasta la primera orina del día siguiente. Así se hizo la recolección de orina. Ok. ¿Cómo se hizo el análisis de los datos? Bueno, se hizo una hoja intermedia de datos en Microsoft Office Excel, por persona, por día, por tiempo de comida. Se tomaron los datos en medidas caseras, ¿verdad? Estos datos en medidas caseras, como ellos nos los entregaron en los diarios, hubo que pasarlo a gramos, mediante publicaciones oficiales, pesaje directo de muchos de los alimentos, estudios de mercado. Hay muchas preparaciones que ellos consumieron fuera del hogar. Entonces, en este caso, tuvimos el apoyo de un servicio de alimentación, en donde se pudo hacer la reconstrucción de hechos de los alimentos que ellos prepararon, ¿verdad? En este caso, fue asesores en nutrición y servicios de alimentación. Y se realizó también un cálculo de porciones. Se hizo, con esto, se determinó el valor nutricional, ¿verdad? Por medio de la tabla de composición de alimentos de la INCAP, de la tabla de composición de alimentos de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el etiquetado nutricional de muchos de los productos, y por medio del cálculo de fórmulas químicas, en el caso de lo que fue el bicarbonato de sodio y el glutamato monosódico, que no se encuentra en ninguna de las tablas de composición de alimentos. Así, se hizo el cálculo por día y por tiempo de comida, por medio del programa de cómputo de PINFO. Y se tomó un promedio de ingesta diaria, tanto en macronutrientes, micronutrientes y energía. En este caso, vamos a hablarles especialmente de lo que fue el sodio. Ingesta de sodio. Bueno, se hizo, para la ingesta de sodio, se tomaron los resultados de la dieta, ¿verdad? Por el diario de consumo. Y los análisis de orina 24 horas. Se realizó un análisis de regresión, para ver si existía correlación entre estos datos. Y se determinaron los alimentos fuente de sodio. Y se hizo un análisis de las metodologías empleadas, puesto que las dos tienen sus limitaciones. Entonces, se analizó tanto ventajas como desventajas de ambas. Mi compañera les va a presentar los resultados. Muy buenos días. En cuanto a los resultados que tuvimos nosotras en la investigación, primero les voy a presentar lo que es la ingesta de sodio. Como se puede observar en el cuadro 1, para ambas metodologías, el promedio están aproximadamente 3.000 miligramos de sodio por día. Como vemos, tiene una desviación estándar muy similar. Al analizar cada uno de los resultados por separado, el gráfico 1 nos muestra, por ejemplo, que en lo que es el caso del consumo obtenido por registro de consumo, la mayor parte presenta una ingesta de 3.000 a 4.000 miligramos al día. De los cuales, solo dos participantes tienen una ingesta menor a los 2.000 miligramos, que como ya nos mencionó la doctora Blanco, es lo que se busca, la recomendación. Estos mismos resultados o similares se obtuvieron con lo que fue la recolección de orina de 24 horas, donde solo igual dos personas tuvieron ingestas menores a los 2.000 miligramos. Y acá, la mayor cantidad de personas presentan una ingesta entre los 3.500 y los 4.000 miligramos. Al realizar el análisis de correlación estadístico, no se encontró correlación entre ambas variables. Entonces, por esa razón, se tomó como lo que es el consumo más confiable, el reportado por orina de 24 horas. En este caso, más adelante les voy a hablar un poquito acerca del por qué se toma este, tomando en cuenta lo que son las ventajas y las desventajas de ambas metodologías aplicadas. En el caso de lo que son el consumo, perdón, los alimentos fuentes de sodio, tenemos que en el estudio los condimentos representan un 40.9 del aporte de ese sodio. Es importante destacar acá que en este grupo de condimentos, bueno, la clasificación se realizó con base a la clasificación que presenta la tabla de composición de la ENCAP. Entonces, esto hace que en el grupo de condimentos está incluido lo que son la sal y las especies naturales como lo que es orégano, tomillo, estas que son secas, por lo cual el aporte dentro de ese grupo del sal de mesa es de un 40.2%. Lo que tenemos que es casi que el aporte total del grupo de condimentos, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos lo que son galletas, panes, tortillas y similares, ¿verdad? Que por su elaboración propia ya incluyen sodio en su preparación. Los aderezos, las salsas y las sopas, que en este caso es donde se incluye lo que son consomés o caldos deshidratados, ¿verdad? Los aderezos y las salsas de tipos inglesas están incluidas dentro de este grupo de alimentos. Los embutidos similares y las comidas preparadas, ¿verdad? En ese orden. Destaca aquí el aporte que tiene la sal de mesa, principalmente porque es uno de los alimentos que se pueden modificar más fácilmente, ¿verdad? Dentro de las estrategias. Pero como lo menciona la doctora Blanco, nos enfrentamos a una gran disyuntiva porque es modificar hábitos y eso sí, es bastante difícil. Como les estaba diciendo, está ligado a hábitos de alimentación y viene una parte muy importante que es la educación nutricional, donde resulta indispensable enfocarnos un poquito a lo que es modificación de recetas, a un aumento en el uso de productos naturales, ¿verdad? De volver a los alimentos, no tanto procesados, sino más en su forma natural o como se consumían tradicionalmente. Lecturas de etiquetado nutricional y así como la selección en el consumo de alimentos fuera del hogar. Contamos con mucha ahorita investigación al respecto, ¿verdad? Que viene a enfocar o viene a reforzar toda esta parte de acción que es lo que vamos a llevar o lo que se pretende llevar a nivel nacional e internacional en los próximos años. Y en cuanto a lo que fue el análisis de las metodologías utilizadas, la recolección de orina de 24 horas se ha visto que es el más utilizado a nivel mundial. Se basa en que aproximadamente un 98% del sodio que se ingiere se excreta por orina y la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido como el patrón de oro por ser más confiable y representativo. De ahí que los resultados de nosotros, a pesar de que, al no tener, perdón, correlación, se estima la ingesta en base a lo que fue el resultado de orina. En cuanto a las desventajas, por el tipo de recolección de la muestra, la logística es un poco complicada. Entonces, a veces se tienen problemas con lo que es asegurar que la muestra sea completa. Algunos laboratorios, algunos protocolos antes utilizaban un marcador químico para asegurar que esa muestra sea completa. Sin embargo, por el costo económico que esto representa, la Organización Mundial de la Salud ya no lo recomienda. No presenta datos de alimentos fuente. Entonces, tenemos la parte cuantitativa, no así la cualitativa, ¿verdad? Y en este caso, por la importancia que tiene el sodio, sí necesitamos un complemento entre ambas. La variación entre la ingesta de alimentos y líquidos, ya que este es uno de un solo día, el otro es de tres días, ¿verdad? A pesar de que la ingesta que nosotras comparamos corresponde al mismo día que se hizo la recolección. Y la variación interpersonal en la excreción de sodio, que puede ser a veces hasta de un 30%. Con respecto al registro de consumo de tres días, ¿verdad? Las ventajas, la definición de fuentes de sodio, es un costo menor que la recolección de orina 24 horas. Entre los métodos subjetivos, es el más preciso. Y se ha validado, perdón, para la población costarricense por la Máster Anchinón. Entre las desventajas, la variación en el contenido de sodio. Las tablas de composición de alimentos, a pesar de que traen los alimentos evaluados, muchos de ellos no tienen el dato de sodio. Eso limita mucho la evaluación a la parte de la dieta, ¿verdad? Las preferencias también en cuanto al uso de sal. Como lo mencionó mi compañera, una pizca es una pizca y varía desde un gramo hasta 0.1 gramos. Entonces, en realidad, sí hay que tomar en cuenta la manera en la que lo miden, los utensilios, si usan o no usan utensilios, ¿verdad? El subregistro del consumo, a pesar de que el registro de consumo es una metodología que ha probado ser muy eficaz, también se tiene que la gente tiende a subestimar los alimentos que consumen vistos desde una fotografía. La conversión de medidas caseras a gramos, no todas las publicaciones, o no se tienen suficientes publicaciones para que nos muestren el peso de cada uno de los ingredientes o de cada receta ya terminada. Y el contenido en alimentos con caldo, por ejemplo, los frijoles, que a veces uno estima un peso para esos frijoles, pero no sabe cuánto del sodio puede estar en el caldo y cuánto en el producto sólido. Como conclusión, al menos de esta parte del sodio, tenemos que la ingesta promedio dada por la recolección de orina de 24 horas es equivalente a consumir 9.7 gramos de sal al día. Casi el doble de la recomendación de 2.000 miligramos diarios publicados por la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de nosotros y las publicaciones nacionales también, la sal es el alimento que más contribuye a este aporte. Muchas gracias. Agradecemos a Diana y a Victoria su participación y ahora vamos a iniciar con el espacio de preguntas. Entonces les pedimos a todos los expositores que nos acompañen a la mesa principal. Si no, se me había olvidado. No. ¿Por qué? ¿Es tuyo o mío? Ese es de aquí. Bueno, mi uno no, pero... El que tenga alguna preguntita que levante la mano y nos dirija la pregunta a la persona a la que quiere hacer la consulta. ¿Ese es para la mesa? Rodri. ¿Quién? Es para el señor Giacobí. Usted menciona que se debe regular los alimentos ultraprocesados. En un contexto como el nuestro, que es similar a todo lo que menciona del poder de la industria alimentaria en frenar esas iniciativas, ¿qué sugiere ya concretamente como medidas para poder hacer regulación? Lo mismo que es hecho con el tabaco. Me parece que en una de mis presentaciones mostré cuatro elementos centrales del marketing de estos productos. su precio, hay que actuar en precio. La naturaleza del producto no puede ser alterada, o sea, por lo menos, o parcialmente con el etiquetado y el empaquetado. Sí, es una forma de alterar el producto. También hay que actuar ahí. Su disponibilidad, menor disponibilidad. Y, por último, la publicidad tiene que ser inmediatamente regulada. Quizá publicidad es el más alto y más significativo elemento de control y regulación que tiene que existir. Eso, en concreto, tiene que ser regulación. Ahora, eso es en el escenario grande. Hay otros esfuerzos regulatorios que son en la escuela, en los lugares de trabajo, se toman medidas. Por ejemplo, en Estados Unidos, varios estados tienen éxito sin tener regulaciones federales. O sea, el Estado no participa en muchas de las decisiones que son positivas en mejorar el ambiente de alimentos de la escuela. Esas han sido tomadas a nivel local y funcionan. Funcionan con resultados enormemente sorprendentes. Los programas que proveen alimentación pueden renovarse y tener impacto. Eso también está probado que tiene resultados. Pero el escenario regulatorio tiene que ver con la naturaleza del producto. La naturaleza de comercialización y mercadeo son los elementos centrales sobre los cuales hay que actuar. Esas cuatro cosas solo se pueden hacer no voluntariamente, sino con leyes. Y ese es el punto final de cómo hacerlo. ¿Qué hacer? Regular el marketing. ¿Cómo? Con medidas regulatorias obligatorias. Así lo hemos hecho antes. Y, perdón, hay una historia, además, en nutrición, de que hemos tomado acción regulatoria. La tomamos con bastante eficiencia, diría yo, más veces con menos éxito que acierto. Y la regulación del mercadeo de sucedáneo de leche materna. Este es el primer código. Este precede al código o al convenio marco de tabaco. Fue aprobado a principios de los años 80. y tiene una implicancia enormemente grande. Los países que lo han implementado con éxito tienen resultados positivos en los aspectos de lactancia materna. Y los estamos tratando de reactualizar dentro del contexto de la lucha contra la obesidad en niños. Volver también a poner énfasis en la regulación de publicidad de sucedáneo de leche materna. Pero esas son las áreas regulatorias. No hay otra área regulatoria fuera de este escenario de marketing y comercialización. Podrían haber en el escenario de la comercialización mundial. Si usted quiere me puedo echar a hablar ahora sobre las reglas que gobiernan el comercio mundial. Yo le digo el 90% no le interesa la salud pública y son capaces de echársela. El convenio transpacífico de día se está tramitando, se está discutiendo prácticamente a puertas cerradas. Nadie sabe. Y una de las cosas que quieren hacer es levantar todas las restricciones que hay a la venta y comercialización del tabaco que ya los países han adoptado. Es decir, una jerarquía relativamente menor al convenio marco quiere levantar las medidas regulatorias en el escenario de transpacífico. Inaceptable. Pero ese es un escenario regulatorio importante. La salud pública y las reglas aunque no se cumplen de la Organización Mundial del Comercio dice cuando los países soberanamente consideran que alguna medida de comercio de intercambio es lesiva a la salud pública tienen la autoridad de removerla. ¿Usted cree que los gobiernos que los gobiernos no solo la autoridad tienen ganas de remover alguna? No tienen ganas porque es una pelea. Se los comen vivos. Se acabó la historia. Pero ese es un escenario importante porque es un escenario que gobierna mucho el esfuerzo de comercialización que hoy existe en el mundo. Está dado por el marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que es un escenario importante. El otro sería el marco regulatorio que provee el Códex pero le deseo buena suerte. El Códex para aprobar el nombre Sardina por ejemplo para que vaya en la lata tomó 15 años. Así que para decidir sacar el azúcar del Códex se puede tomar yo calculo dos siglos y medio más o menos. Pero ya estamos todos desaparecidos del planeta. Yo creo que hay elementos que sensiblemente sí se están tomando y los países han comenzado en esos cuatro elementos regulatorios del comercio y del mercadeo y se están tomando. Chile aunque de manera modesta acaba de entrar la presidenta Bachelet y siguiendo al presidente de México acaba de tomar una decisión de subir el impuesto a las bebidas alcohólicas y a las azucaradas como parte de una medida tributaria general. Pero entonces ya estamos escuchando que sí hay autoridades y políticos que tienen la valentía suficiente de defender el bien común y no están sometidos al dictado de las transnacionales. Esa es la verdad del problema de la soberanía de nuestros estados y del poco relevancia que tiene la propia salud pública. Pero me parece que he cubierto básicamente los puntos de área regulatoria en la que se puede actuar. Le aseguro que la mayoría de ellas tiene un respaldo de salud pública ya escrito. publicidad lo tiene impuesto lo tiene hay antecedentes grandes y generosos sobre el valor que tiene poner impuestos y lo tiene también lo que es disponibilidad y diseño de productos. Yo creo que tabaco es el más importante ejemplo que tenemos hasta el momento de cómo se ha podido actuar conjuntamente. doctor se escucha sí bueno un comentario primero el ministerio de salud se encuentra en estos momentos en una disyuntiva y es en cuanto a dos políticas una de fortificación de alimentos porque la sal se fortifica con yodo y flúor y por otro lado es por lo tanto en cierta forma pues se promueve el consumo de sal fortificada por otro lado existe la política de que está promoviendo la OMS OPS y que está tomando seriamente en consideración el ministerio de salud que va por el otro lado en reducción de del consumo de de sodio y sal ese es el comentario y la pregunta la hago en aras de que en el país se tome la decisión más sabia y más equilibrada más consensuada que pueda haber en este campo yo no sé el doctor Jacobi después nos puede decir la experiencia que han tenido otros países desde el punto de vista de políticas públicas y cómo han podido ajustar estas medidas la pregunta la pregunta es porque 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 tiene que haber aclaraciones metodológicas en cuanto a estudios que se refieren a gasto en alimentos como son las las encuestas de ingreso y gasto que no son encuestas de consumo es decir las encuestas de hogares y propósitos múltiples y las 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 ingresos y gastos lo que preguntan es cuánto se gasta en alimentos en este caso sería cuánto se gasta particularmente en cloruro de sodio no es no se determina con esto consumo de alimentos es gasto en alimentos esa es una aclaración que quiero hacer porque también dentro de las diferentes metodologías para determinar consumo de alimentos bueno peso directo es lo ideal registro diario es la otra que ya un poquito sobreestima recordatorio 24 horas sobreestima todavía más el consumo y aquí estamos rodeados de nutricionistas y estudiantes de nutrición sabemos eso y este todavía más nosotros en el ministerio de salud junto con el INCAP podemos decir inventamos para hacerlo más fácil a nivel de encuestas poblacionales lo que llamamos consumo aparente o recordatorio semanal que todavía sobreestima más al consumo de 24 horas eso es una aclaración desde el punto de vista metodológico ahora lo que quiero preguntar a las muchachas de la universidad es este cuánto porque lo que ustedes mencionan me parece que la metodología de ustedes está bien pero lo que no me quedó claro es este consumen 9.5 9.7 gramos de cloruro de sodio de sal de sal o esa es no es de sodio no es tomando en cuenta la excreción ahí va no es no se ha ajustado ese 40% que ustedes dicen que es el que proviene de la sal de mesa que se consume que corresponde a lo que se excreta en la orina de 24 horas esa es la pregunta ¿te escucha? si ya si tiene digamos se tiene un 40% de los 3.000 miligramos que es o sea del consumo de sodio los 3.000 miligramos de sodio el 40% viene proveniente de alimentos ahora por facilidad para poder explicar los datos la gente asocia el sodio a sal entonces cuando nosotros decimos que es equivalente a 9.7 gramos de sal es por la comparación con las recomendaciones de sal ¿me expliqué? no es el todo ajá entonces la pregunta mía es para hacer la corrección sería el 40% de ese 9.7 una escondería lo que consume en la casa en la casa en forma de sal de lesa sí ok o sea el 9.7 es el que sale común de consumo o sea que en forma de sal o sea que la preparación corresponde al 40% al 40% de ese 9.7 exacto sí señor con mucho gusto yo quiero aclarar algunas cosas con respecto a la metodología sí se sabe que es una estimación del consumo o sea se sabe que es un gasto asumiendo que todos los alimentos que se compran van para consumo humano sí es cierto es una limitación de esta metodología sin embargo hay gran cantidad de evidencia científica cuando han hecho comparaciones de consumo por medio de recordatorios incluso hay un gráfico en donde se comparan este el consumo de la encuesta de consumo en Costa Rica de antes con los datos que nosotros tenemos del 2004 y no existen diferencias significativas usted tiene toda la razón lo ideal es medir el consumo por medio del peso pero la realidad de nuestro país la realidad de nuestro país es que no tenemos el dinero ni siquiera para hacer una encuesta de nutrición cada cinco años entonces debemos tener este si tenemos otras herramientas para para establecer líneas basales que es bastante válido y algo también importante agregar es que las compañeras hicieron con 30 personas estimaron que el consumo de sodio era 3.800 milígramos y nosotros por la encuesta de ingresos y gastos daba 3.800 milígramos o sea me quedé impresionada porque eran lo mismo y ellos lo hicieron por orina 24 horas y nosotros lo hicimos por el análisis de la encuesta de ingresos y gastos entonces realmente es como un complemento mientras más información se tenga de todo más vamos a poder construir un panorama nacional y poder tener y tomar buenas decisiones a nivel de salud pública si este no yo creo que la aclaración la acaban de hacer ellos verdad ellas con el trabajo que hicieron haciendo el ajuste esa es la aclaración es decir hay diferencias metodológicas hay que hacer ajustes este no se no se puede generalizar si no si no si no se ajustan las cosas porque no es lo mismo decir que yo consumo 10 gramos de sal determinado esa cantidad por una encuesta basada en gastos en alimentos como la de la encuesta de hogares a una encuesta a un estudio que se haga por consumo directo o por recordatorio de 24 horas bueno de registro diario todavía que se se arrima un poquito más verdad entonces yo creo que es importante porque estamos hablando de políticas de salud se van a tomar determinaciones aquí no es que quien tiene quien tiene la razón sino de acuerdo a la información disponible realmente como es interpretarla tal y como es para poder sacar una política pública y sobre todo en esta situación donde se están valorando dos medidas de salud pública una que es de fortificación de la sal y otra que también es muy probable y estamos de acuerdo de reducción de sodio de consumo de sodio y sal gracias yo quiero agregar que cuando se estableció la meta de reducción del consumo de sodio de nivel nacional tuvimos una consulta donde estábamos las personas que trabajamos tanto en esa iniciativa como en la de fortificación y contamos con la ayuda de un consultor internacional el doctor Omar Dari el doctor Omar Dari con los datos que presentamos y con los datos que publicó el mismo ministerio de salud de excreción de yodo que en escolares es por encima de 100% ¿verdad? se vio que podemos comenzar a reducir sin afectar el consumo de yodo por otro lado ya vimos los datos de que se está muriendo la gente por supuesto una cosa no va a quitar a la otra por eso es que tenemos que trabajar las dos políticas y hacer la vigilancia porque aquí no es nada más hacer una cosa y olvidarse como sucede también con las leyes o con los secretos que nada más hacerlo muy bonito quedó ahí estampado pero no se aplica la vigilancia o cuando se encuentran los errores no se corrige que también es lo que sucede en nuestro país así que las leyes no son la solución realmente entonces creo que tenemos toda la la venia del consultor internacional de fortificación para decir que se puede reducir y eso se tuvo en la consulta que hicimos en la OPS para esta meta bueno ahora vamos sí gracias vamos entonces a la última a la última preguntita sí bueno es un poquito un comentario y una pregunta sí me llamó mucho la atención doctor y me gustó enormemente que usted ilustrara su presentación con el tema de tabaco porque la semana pasada estuve tuve la oportunidad de estar en el congreso de tabaco que se realizó aquí en Costa Rica y ahí se discutieron varias cosas una que con legislación sí se puede y el tema no sólo legislación única es suficiente pero que sí se puede modificar cosas y el tema de tabaco lo ha logrado dos de lo que exponían eh ha sido un poco difícil que desde las instituciones se logren cambios por todo lo que usted mencionó eh los políticos a veces tienen mucho miedo pero lo que pude yo eh lo que pude eh ver ahí es que hay grupos organizados de la sociedad que no son instituciones que no son ministerios que es gente que de alguna manera está interesada en modificar y creo y creo que en el tema de en el tema de 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 alimentación eh relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles nosotros tenemos que pensar como al revés ¿verdad? este eh la gente de publicidad vivimos en un mundo donde los publicistas nos han enseñado a pensar de una manera para consumir ahora nosotros tenemos que eh enseñarle a incluso desde las universidades a quienes forman que no solo tienen que formar a esa gente que trabaja en publicidad esa gente que trabaja en educación a esa gente a a que nos enseñen a pensar de esa manera sino a 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 sumo una palabra que acabo de de inventar este y vuelvo a a insistir con el tema de que la educación es importante desde la niñez ahora la pregunta una cosa que ahí mencionaban es que no tenemos que pensar más globalmente y más integralmente cuando tratamos de modificar el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles porque a veces podemos caer en el error de 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 decirle a la de que la gente piense que sí que con solo bajar el consumo de sodio o de sal vamos a curarnos de la hipertensión y aunque es muy importante no es suficiente y no es lo único entonces ahí sí mencionaban pues la 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 importancia de ver el tema integralmente y de que cuando se habla de eso no se hable solo de cosas claves será que el cáncer se va a erradicar solo con dejar de fumar aunque eso ayuda mucho será que la hipertensión se va a erradicar solo con eso este quería la pregunta entonces va en términos de las organizaciones como la OMS y la OPS a ver cómo cómo se podría plantear el tema de involucrar más a la sociedad civil en este proceso yo puedo contestarte rápido yo creo que la sociedad civil ya está incorporada en muchísimas formas y la mayoría de iniciativas que hoy día celebramos por la importancia que tiene el código de sucedano de leche materna fue iniciativa de sociedad civil es así como llegó a aprobarse como los gobiernos lo votaron a la asamblea mundial de la salud lo de tabaco sin lugar a dudas sociedad civil lo movió estamos hablando de un sector enormemente dinámico que es institucional estamos hablando de organizaciones como asociación de consumidores grupos académicos y distintos tipos de organización que en genérico lo llamamos de la sociedad civil pero están absolutamente comprometidos lo sé tengo mucha interacción con ellos y en los casos de américa latina donde se está actuando contra la obesidad ellos son uno de los grupos líderes tienen menos compromiso tienen menos ataduras tienen menos problemas de decir las cosas claras como son y por eso es que se puede avanzar en ese caso estamos bien ahora yo quería comentar sobre la sal yo creo que tiene esto que armonizarse no creo que debe haber un desencuentro entre objetivos de fortificación esto cuando yo estaba inicialmente involucrado en esto de sal no lo he seguido pero la OMS misma está persuadida de que no hay ninguna necesidad de poner en oposición la fortificación porque las cantidades de consumo con fortificación son compatibles con el consumo que se está pidiendo para los problemas que hay de sal o sea que ahí no debería haber un problema una de las cosas que yo había tenido intención de hacer un comentario es este este afiche que viene del grupo de Londres ¿cómo es que se llama el grupo? WASH ok muestra muestra a una señora que está caminando por el corredor de un supermercado y le están ofreciendo a un lado una pizza en un empaque rojo y al otro lado una pizza en un empaque verde creo que da a entender el afiche no lo recuerdo que el que está en rojo tiene más sal y el que está en verde tiene menos sal yo cuando vi eso yo dije esto es un despropósito completo aquí aquí está estamos perdiendo la batalla porque nos estamos haciendo hueco el uno al otro mire ninguna comida empaquetada es buena esa forma de elegir es británica porque ese es el problema de ellos ya no tienen más que elegir tienen que ilugir entre baja sal pero para nosotros debería decir nada de lo que viene empaquetado es bueno y con sal punto fin de la historia es malísimo haber adoptado yo creo que que mi colega Legity que estuvo completamente de acuerdo que eso debía pararse pero yo les digo por Dios santo ¿por qué tomamos este tipo de cosas con tanta ligereza? esto viene creado en una dinámica cultural social y política británica allá no comen no cocina no conocen lo que es un alimento viven de empaquetados lógico es la reacción entre un empaquetado bueno hay uno menos malo pero me echan a mí esa publicidad yo digo nos estamos pisando los callos así que por ejemplo eso creo yo que necesita mejorar por supuesto hay muchas cosas que mejorar pero es que el mensaje es justamente la educación en etiquetado nutricional ese es el mensaje pare mira y lee tiene dos opciones escoja la opción con menos odio ese es el mensaje doctor lo que pasa es que usted se concentra en el alimento preparado procesado el mensaje es el etiquetado nutricional porque lo que hay que hacer yo no sé cómo van a a educar a la gente en etiquetado nutricional sin enseñarle alimentos procesados o sea no sé cómo lo van a hacer descubran el agua tibia bueno agradecemos a los expositores y en nombre de la escuela de nutrición queremos darle un pequeño reconocimiento para la participación en esta actividad les recordamos a los compañeros que están convocados por la OPS para la actividad de hoy en la tarde que se va a realizar aquí en el aula anexa a este auditorio y es a partir de las 2 de la tarde entonces los esperamos a esa hora y de parte de la escuela de nutrición agradecer a todos por habernos acompañado a la OPS y a Inciencia por el apoyo brindado y a la UNED por la transmisión en línea de la actividad muchas gracias gracias